¿Qué es la Junta de Galicia? Pues no ha habido ningún problema para desapascar la situación y hoy, que es día 20 de octubre del año 2022, pues abrimos todos los puntos termales que quedaban por abrir. Entonces, abrimos las termas de un muño como zona de baño, abrimos las termas de la Chabasqueira que están pegadas al río y simplemente queda la concesión privada que entregarán el proyecto, creo que se entrega esta semana, que tiene que ser aprobado y la licitación es a nivel privado y que tardará, imagino, que un año en arreglarse de forma privada. ¿Qué es la Junta de Galicia? ¿Qué es la Junta de Galicia? ¿Está fría o está mal? ¿Está fría? ¿Está en el evento? ¿Está bien? 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 Gracias.